La temporada de anime correspondiente al inicio del año ha sido sin duda de las mejores que hemos podido ver en los últimos tiempos, plagada de animes de renombre y algunas nuevas joyas ocultas. Entre estas joyas se encuentra el anime de Nier Automata, una adaptación animada que parte de un videojuego de origen japonés creado por Yoko Taro, una de las mentes maestras en la industria del videojuego. Yoko Taro ha creado así con Nier Automata un juego como ningún otro, el cual está repleto de sorpresas tanto dentro de su jugabilidad como a lo largo de toda su historia, la cual es una verdadera belleza con giros argumentales increíbles y sobre todo un mensaje final motivador pero absolutamente inesperado. Es así que a partir de la obra original nace la adaptación animada llevada a cabo por estudio A1 Pictures. La serie, estrenada pocos días luego del comienzo del año 2023, adapta de manera bastante fiel el videojuego, teniendo en cuenta que esto no es un trabajo sencillo, ya que por ejemplo y como parte de la trama durante el desarrollo del mismo, podemos encontrarnos con más de 20 finales diferentes, pero que estos no concluyen el juego como tal, algo que desde ya resulta muy complicado de adaptar al anime. Aún así, en sus primeros episodios se ha logrado hacer notar la esencia de la obra creada por Yoko Taro, sobre todo dejándolos ir una excelente banda sonora muy similar a la del juego y una animación a la altura, mezclando CGI con 2D tradicional. Pero la noticia que seguramente los trae a este video es la triste información de que la serie ha entrado en una pausa indefinida debido a la pandemia del COVID-19. La cuenta oficial de Twitter de la producción del anime ha comentado lo siguiente. Gracias por el apoyo que está teniendo la adaptación de Nier Automata. Lamentablemente, debido al impacto del COVID-19 en la producción, hemos decidido posponer la emisión y distribución del episodio 4 y todos los episodios siguientes. Lamentablemente, en la publicación no se comenta una posible fecha para el regreso de la serie, pero aseguran que la información acerca del calendario de emisión desde el capítulo 4 en adelante se anunciará en la página oficial del anime y en el Twitter oficial muy pronto. De esta forma, Nier Automata se convierte en el primer anime del 2023 en verse afectado por el virus del COVID-19, dejando la serie en un hiatus indefinido. Pero esto lejos está de ser una cosa nueva, ya que el año pasado varios animes tuvieron que detener sus producciones tras conocerse distintos casos de personas afectadas por el virus. Por lo que si bien hoy en día estos casos han disminuido considerablemente, está claro que es posible que todavía más de un anime vea afectada su producción a lo largo del 2023. Y si todavía no viste los primeros 3 episodios de Nier Automata, te recomiendo que aproveches este parón para mirarlos, e incluso si podés, descargate el videojuego que no tiene desperdicio y luego podés comenzar a mirar la adaptación animada cuando ésta regrese a su producción. Si te gustó esta noticia desagradable para los fanáticos de Chubi y Nainez, te pido que me dejes un me gusta que me ayuda muchísimo y te suscribas al canal para no perderte todo tipo de información. Yo soy Nahuel Luciano y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y adiós.